Aquí sube la actual Paisana Flor, edición 2016 de la fiesta provincial de la Llanura. Convocamos y saludamos y agradecemos muchísimo también por la participación que ha tenido en toda la fiesta y el acompañamiento en todo sentido el señor Intendente Municipal de Coronel Dorrego, Contador Raúl Germán Reyes. El director de Cultura del municipio de Coronel Dorrego, Walter Lagos. Presidenta del Consejo Escolar de Coronel Dorrego, Rita Zifarelli. Nos acompaña también comunicadora social, acompaña también a la feña nativista en todos los acontecimientos que se realizan. Para nombrar alguno lo que fue, que se vengan los chicos en el espectáculo que se realizó el jueves en el cine y que realmente fue maravilloso. Estamos hablando de Nora Sensi. Nos acompaña también otro amigo de la peña, el doctor Horacio Clark. Y las ex Paisana Flor, Ana Arista y Mónica Echeto. Esos son los jurados que van a tener la decisión de elegir, como dije anteriormente, la Paisana Flor de esta edición número 58 de la Fiesta Provincial de las Llanuras. Y si les parece, vamos a comenzar a presentar a las postulantes de este año. Así que vamos a llamar primeramente a Mayra Erfur. Tiene 16 años y representa a la delegación Arroyo Las Mostazas. Las chicas son acompañadas por los chicos del Cuerpo de Danza de la Peña Nativista. Con el número 2, llamamos a Milagros Barda. Tiene 16 años y representa a la guardería Mariposas. Con el número 3, Priscila Bogón. Tiene 14 años y representa al Jardín 906. Postulante número 4, Rocío Legunda Segui. Tiene 15 años y representa al CEP número 3, Paraje Don Alfredo. El día que yo me muera, está en la zamba de Fran. Postulante número 5, Melanie Badano. Tiene 16 años y representa al AEP número 13 de la querida estación Faro. La postulante número 6, Yamila Ibarra. Tiene 15 años y representa al Jardín 907, Estación San Román. Postulante número 7, Priscila Pesinha. Tiene 16 años y representa al Colegio San José. La postulante número 8, Milagros Lema. Tiene 16 años y representa a la Escuela de Educación Agraria número 1 de Coronel Dorrego. Y la postulante número 9, Magdalena Chapital. Tiene 16 años y representa a los Vasquitos, Familia Chapital. ¡Fuerte el aplauso para todas las postulantes a Paisana Flor! De la edición número 58 de la fiesta provincial de la sanura que organiza la Peña Nativista de Coronel Dorrego. Una de ellas va a representar a la mujer en la Peña en todas las veces que le toque salir a distintos lugares y representar no solamente a la institución sino también a Coronel Dorrego, la idiosincrasia de su pueblo representada en la Peña a través de sus distintas presentaciones. Están todos los votos, quédense tranquilos. Vamos con el siguiente voto. Es para la postulante número 2, Milagros Parda. Conocemos el siguiente voto del jurado. Y es para la participante número 5, Melanie Badano. Muy bien, conocemos otro voto del jurado. Y es también para la número 5, Melanie Badano. ¡Ay, ay, ay! Cuatro votos hasta ahora, dos votos para Melanie Badano, uno para Milagros Parda y uno en blanco. Y es para la participante número 6, Magdalena Chambital. Y es para la participante número 6, Magdalena Chambital. Nos quedan dos votos todavía y el siguiente es para la postulante número 5, Melanie Badano. Cumplimos con el último voto y también es para la postulante número 5, Melanie Badano, que se ha transformado de esta manera en la paisana flor edición número 58 de la fiesta provincial de la Llanura. Fuerte el aplauso para ella y para las postulantes de este año 2017. A quienes agradecemos muchísimo su presencia y participación sobre todas las cosas y el compromiso de venir a participar de la fiesta de las llanuras. A mi corazón le pasa como al río Bravo. Bueno, muy bien, antes de comenzar a poner la banda y demás atuendos que van a vestir a la nueva paisana flor, vamos a pedirle a la paisana flor saliente, Antonella Kessler, que realmente para la peña nativista ha sido un enorme honor, la responsabilidad que ha tenido Antonella para todas las veces que le ha tocado salir y acompañar a la peña y representar a la institución y a Coronel Dorrego. Ha hecho un magnífico trabajo Antonella en todo este año realmente. Por eso, no solo las felicitaciones de la peña y agradecimiento muy profundo para ella, sino este aplauso de todo Coronel Dorrego para la paisana flor saliente. Antonella Kessler. Bueno, gracias. Estoy muy agradecida por ser la paisana flor. La verdad que es un orgullo enorme para mí. Y nada, decirle a la peña que gracias, que es increíble el amor y todo lo que te dan. Que estoy muy feliz de poder haber sido parte de esta gran familia. La verdad que son todos enormes. A Daniel agradecerle infinitamente. Y nada, gracias. Gracias, Antonella. Bueno, deseamos el agradecimiento a todas las participantes, pero claro, Paisana Flor iba a ser una sola este año, como ocurre todos los años. Y recayó en Melanie Badano, de 16 años, representante de la EP número 13 de la Estación Faro. Melanie, felicitaciones. Vamos a poner primeramente la banda, va a estar encargada de hacerlo la ex paisana, Mónica Echetto. Hacemos un paso adelante, Melanie. El poncho y la corona. En este caso, de la mano de la paisana flor saliente, Antonella Kessler. La entrega de la medalla, la hará el señor Intendente Municipal de Coronel Dorrego, contador Raúl Reyes. Mucha carrera para Jimi Hendrix. Primera. El premio, el premio en dinero este año, una suma de 3.000 pesos la va a ser entrega el señor presidente de la institución, de la peña nativista de Coronel Dorrego, don Daniel Sibar. Bien, la paisana flor saliente y la paisana flor de este año 2017 van a recibir flores de parte de los integrantes del cuerpo de baile, de la peña nativista de Coronel Dorrego. Le vamos a pedir a Melanie Badano que nos diga algunas palabras. La vemos muy emocionada también, como la vimos recién a Antonella. Melanie. Hola, buenas tardes. Bueno, nada que solamente agradecer a Karen, a la chica de la Escuela de Faro, por tenerme en cuenta. Bueno, a mi mamá que me acompaña siempre. Ya lo juro por elegirme, nada más. Mientras la gente de la prensa toma fotografías e imágenes, nosotros vamos a agradecer muchísimo al jurado, al intendente Raúl Reyes, director de cultura Walter Lagos, Rita Cifarelli, presidenta del consejo escolar, Nora Censi, el doctor Horacio Clark y las ex paisana flor, Ana Arista y Mónica Echeto. Y principalmente a las postulantes a paisana flor de este año 2017, Mayra Erfur, Milagros Barda, Priscila Bogón. Sí, mantengan ese aplauso para todas ellas. El aplauso extenso para la ex paisana flor, Antonella Kessler. Y este enorme aplauso para la paisana flor año 2017, de la edición número 58 de la fiesta provincial de las llanuras, Melanie Balano. Bueno, también le vamos a hacer entrega aprovechando su presencia aquí también por esa representatividad que han tenido en su oportunidad, a las ex paisanas flor, que hoy fueron jurados, Ana Arista y Mónica Echeto. Hola, buenas noches. Un gusto poder haber sido jurado de estas hermosas chicas. Y bueno, felicitación a la paisana flor. Buenas noches a todos, Dorrego. Muy linda la elección. Gracias a todas las chicas y gracias a todo el público. Bueno, reciben también de mano de los integrantes del Cuerpo Estable de Baile, de la Peña Nativista de Coronel Dorrego. Ahí está Bernardo Díaz, también entregando presente, de veterinaria a las vaquerías, que se le ha hecho entrega también a todas las postulantes de este año. Como lo ven, el rostro de estas dos jóvenes dorreguenses, que una ha tenido el honor ya de representar a la Peña Nativista, y la otra lo va a hacer durante todo este año. Dos rostros que demuestran, en un caso, por supuesto, esa linda amargura. Digo linda amargura porque obviamente estos momentos son difíciles cuando uno deja algo que quiere tanto. Y otro que también está llena de emoción, pero por todo lo que viene. Así que, gracias Antonella Kessler nuevamente. Bienvenida, Mélanie Vagano, y esta es la gente del Coronel Dorrego, que agradece y felicita en esta ocasión. En un instante nada más vamos a estar compartiendo, al cuarteto chamamesero Santa Ana.